Hola mis queridos Tlawikolers, ya comienza la nueva telenovela de Nicandro Díaz, que se titula La Mexicana y el Güero, una comedia romántica que es basada en la historia chilena cómplices del año 2006, ahora es protagonizada por Itati Cantoral y Juan Soler, al lado del actor Luis Roberto Guzmán, quien regresa a la televisora de San Ángel luego de casi 7 años de ausencia. Como dato curioso, hace un par de semanas, el actor Jaime Camil, quien reaccionó a un promo de este proyecto, le comentó a Juan Soler en Instagram, loco, yo iba a ser tu antagonista, me hubiera encantado, abrazos y todo el éxito del mundo, Juanito. Esto parece indicar que Nicandro contempló a Jaime para el personaje antagónico de su historia, que finalmente recayó en Luis Roberto Guzmán. El demás elenco lo conforman Laura Viñati, Gala Montes, Irán Castillo, Arcelia Ramírez, Nora Salinas, Julio Camejo, Elay Nejaro, Jackie Sousa, Rodrigo Abet, Sian Chiong, Alejandra Procuna, Eleazar Gómez, Sabine Mousier, Gabriela Zamora, Tania Lizardo, Patricio Castillo, Pablo Valentín, Montserrat Marañón, Gabriela Carrillo, Miguel Martínez, Daniela Álvarez Reyes, Los Primeros Actores, Salvador Sánchez y Jacqueline Andere entre otros más. Pero que es lo nuevo que nos ofrece esta narrativa, ya que cuando yo vi sus primeros promocionales se me hizo una telenovela muy al estilo de Emilio la Rosa, algo así como Amores con Trampa o Hasta que el dinero nos separe, porque tiene tintes muy coloridos en cuanto a la imagen se refiere, ya que según nos la pintan como el éxito del verano y quieren hacerla muy fresca y actual, con locaciones en Estados Unidos, México y Canadá, partiendo de la premisa de un gringo que es un excéntrico millonario e hijo adoptivo de una pareja de norteamericanos, el cual en el hecho de muerte de sus padres se entera que es adoptado y que su verdadera familia está en México, por esta razón está decidido encontrar a su familia biológica. En el vaivén de la búsqueda se topa con Soledad Méndez y su hija Guadalupe, dos inescrupulosas y bellas estafadoras, que al enterarse de la noticia preparan lo que será su gran golpe, crear una familia ficticia que reciba con los brazos abiertos al americano y de esta forma apoderarse de su fortuna. Para cumplir con su objetivo, Soledad reclutará un grupo de personas que se convertirá de la noche a la mañana en una clásica e ideal familia mexicana. Ellos aceptan el trato porque manejan un elemento en común, el cual es que están a punto de perder todos sus bienes, a causa de sus deudas bancarias. Por ende, esta familia ficticia jamás llegará a enterarse de los verdaderos planes de Soledad, ya que a ellos les hacen creer que se trata de un gringo loco que paga por afecto, y a medida que reciban el sueldo mensual que los hará salir del mal momento en el que se encuentran, irán disipando todas sus dudas y vacilaciones. A su vez el gringo creerá que está junto a su familia anhelada y experimentará una gran felicidad, salvo por un pequeño gran detalle. Muy a su pesar, sentirá por su casi desconocida hermana, Soledad, una fuerte atracción que le complicará su nueva vida. Por su parte, la bella embaucadora, al conocer al millonario, también sentirá algo por él, poniendo así en peligro constantemente su plan, ignorando totalmente el trasfondo de lo que ocurre. El gringo no dudará en declarar que lo que más admira en un ser humano son la honestidad, los principios y los valores, por ende, detesta la mentira y la traición. Su estreno será el próximo lunes 17 de agosto de este año 2020, en el horario familiar de las 8.30 de la noche. Dime, ¿te gustan sus protagonistas y qué tanto espera su estreno? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca. No te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.